Yo filmé, yo filmé Yui, yo filmé Yui... Yui, yo filmé Yui... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias 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 por ver el orquestro Disque de los obietas Disque de los obietas Gracias por ver el Cindy Vraiment, performance y asia ¡Papir! ¡Papir! Gracias por ver el señor Cindy Gracias por ver el señor ¡Papir! ¡Papir! Gracias por ver el apoyo Un表fon Sin un ended Un beso Sin 6 No son Un beso No es Un beso